Shalom, mencionamos que la fecha es viernes mayo 13 de 2016, son las 7 con 10 minutos pm. Habla Raza Lonzo Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tríode de Juda. Y continuamos, se acerca el Shabbat y mientras eso se manifiesta, continuamos con el estudio del Haftarra para la lectura semanal Rastafari número 30, titulada en el hebreo Kedoshim, en el itiopec Edusan y para nosotros en el español Santos. Habíamos iniciado el estudio del capítulo número 9 dentro del libro del profeta Amos y nos habíamos quedado en el verso número 7. Queremos mencionar que acerca de, y lo hemos mencionado con frecuencia dentro de otros videos, pero por si acaso es necesario, lo volvemos a repetir, que Zion, Etiopía, Zion, o sea, a veces clamamos que Etiopía es Zion, pues sería un poco más apropiado decir que tal vez, y corríjanme si estoy equivocado, existe la libertad en Rastafari para llegar a la completa verdad, y no basarnos a puntos de vista, opiniones, incluso mías, así es de que si hay error en lo que comunico, se exige, o sea, por favor, que sería el favor más grande que se presentara el caso, hagamos el estudio, razonemos, lleguemos a la única conclusión que es una, una mente, un alma y un espíritu, y que así sea, reverencia a la cabeza y no al individuo, en este caso hablo por mi propia cuenta, pero continúo diciendo que, como yo lo he recibido, Zion, Zion, no, no es necesariamente Etiopía, Etiopía sería como una puerta, un cerco a través del cual entrando, entonces se abren las puertas de aquellas cosas que son espirituales, pero se viven por experiencia a través del ser humano, una naturaleza divina, una divina naturaleza, o sea, en perfecta conexión, al menos al extenso lo cual se nos permite de arriba, siendo de arriba, es arriba de todo, entonces queremos establecer este hecho, de que Etiopía no podemos nosotros reclamar o clamar que es Zion, 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 porque si así fuera, que habríamos de dar por explicación a aquellos quienes se presenten o hagan el viaje a Etiopía, y o sea, quizás para, simplemente con el intento de, de, de mostrar que, he aquí, Rastaman, donde es que dices tú que está el reino del Señor, veo, veo, o sea, veo monumentos antiguos, veo iglesias, pero, ¿dónde está eso de lo que hablas? Entonces, siempre va a existir en el reino espiritual, va a existir un elemento el cual, el cual es, en parte, yo diría que es, esa, es como una protección, porque las cosas que son arriba de todo, son entregadas de arriba, y, al menos que nazcas otra vez de arriba, no, no podrás ver las cosas que se les entrega a aquellos quienes cumplen con lo que sea necesario para recibir esta bendición. Entonces, pues, Etiopía es muy necesario entender y recibir, porque juega y toma un papel, un rol muy importante en, en la profecía, pero, pues, existen, existen detalles los cuales debemos tomar en cuenta, acerca de, del tema, pero sí es la puerta para elevar, habiendo aceptado las cosas naturales, como dice Jesús Cristo a Nicodimos, le dice, no, no entiende las cosas naturales, o sea, que, que, que tiempo gastaría yo explicando las cosas espirituales. Entonces, ahora, aquí va un ejemplo, un mesale, una mashal, meshal, dicen en el hebreo, mesale, en el itiope, una parábola, un proverbio, un ejemplo, una semejanza, un mito. ¿Quién ha atrapado los vientos en su puño? Si nos ponemos a pensar y buscamos la sencillez y la, y la perfección de, de un dicho y lo que, lo que representa, tal vez incluso como a veces nos damos cuenta que a través de cuentos, a través de chistes y cuentos, se transmiten de este tipo de conocimiento. Entonces, mirándolo por un lado, un lado más ligero y para, para eliminar el querer alimentar el intelecto con, con, con más conocimiento, algo sencillo y práctico. ¿Quién ha, quién ha, quién ha tomado los vientos en su, en su puño? ¿Quién puede capturar o, o tomar los vientos por su puño? En otras palabras, ¿Quién entendió? ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo pudo tocar? ¿Quién lo, quién le agarras? ¿Le agarras? Como cuando uno dice un cuento, entiendes, lo recibes, o sea, ¿Quién puede, o sea, atrapar el viento con los, con los puños? Nadie, no, no hay necesidad de pensarlo, solamente o lo recibes, o entiendes o no, o, o, o agarras la onda, como se dice, o, o no, no agarraste nada, no recibiste nada de lo que se expresa. Entonces, esperemos que no, no haya sido algo raro lo que mencionamos, pero, eh, recordamos, eh, y desafortunadamente, cuando esto lo hablo en inglés, las palabras, eh, eh, indican una sencillez y una, y una practicalidad más, más evidente a través de la lengua, siendo que, pues, las palabras, eh, indican, eh, con más exactitud lo que encontramos en ese proverbio, pero, pues, eh, desviado, nos hemos desviado suficiente. Regresamos al, al, al tema, al libro del profeta Amos, empezando con el verso número 7, capítulo 9. Este capítulo, este verso, de hecho, lo voy a leer nomás para, para recordar. Dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, ¿él quién es el que es? Como hijos de Etíopes, la pregunta. Ahora, prestemos mucha atención, eh, acerca de lo que continúa en este mismo verso. Y, eh, pido disculpas porque siempre cometo el error de no, no finalizar el completo verso. Y, de hecho, eso en sí no, no da justicia a, a la escritura, pero es aquí que este día, eh, lo, lo corregimos. Entonces, continúa diciendo, O sea, si nos ponemos a pensar, esto es algo muy, muy, eh, de gran ayuda, de gran beneficio, si nos ponemos a pensarlo. Israel, ¿Quién es? O sea, aunque había un linaje elegido, Israel, pues, no es, no es Israel. Israel salió de, eh, salió de Egipto, de entre una multitud de gentes. Egipto siendo una, un tipo capital de, eh, del mundo en ese tiempo, no necesariamente, o sea, ¿Cómo se dice? Oficialmente, pero tal vez en el sentido de que, pues, Egipto llama mucho la atención. Egipto ha sido un lugar donde ha prosperado en, en, en los tiempos antiguos. Eh, tienen, o sea, muy reconocido. Es muy posible que, y se sabe a través de los, los documentos históricos, que, que en Egipto habitaba mucha gente de distintos lugares y distintas partes del mundo. Entonces vemos, un, una idea semejante a esto es los Estados Unidos. Que de los Estados Unidos, y no es limitar, pero, por ejemplo, de las Américas, que salga una gente la cual no, no era una gente. Una nación la cual no era una nación. Una gente que sea llamada por un dios a los quienes se les dijo que, que aquí este no es su dios, porque este los ha abandonado, pero he aquí que así no es. Entonces, y a los palestinos de captor, o sea, vemos un, un patrón, una semejanza en que sacar de un lado y, y transportarlos. De hecho, a Chir, a los arameos, o sea, arameos, arameos, de Chir los sacó. O sea, convirtiendo algo de la nada, se podría decir. Entonces, ¿qué es esto lo que podemos testificar más? La experiencia de uno quien la vive. Y no es para intentar convencer a los demás, sino para establecer un firme conocimiento y una seguranza dentro del yo, de yo y yo. Olvidemos a los demás, pero primeramente es establecer el ser en yo y el yo. He aquí, los ojos del Señor Jehová, del quien es el que es, Adonai, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la haz de la tierra, más no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh, Jehová. El quien es el que es. Un segundo. Hey, Micah. Micah, calm down. Un segundo. Voy a pausar. She's inside. She's in the living room. Nos disculpamos. Bueno, continuando. Yeah, go check. Ven aquí. Los ojos del Señor Jehová están contra el reino. She's not going to push you, Micah. I'll go inside. Permítame un segundo. Bueno. Continuemos. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová. Él quien es el que es, como hijos de Etiópia. Bueno, nos adelantamos al verso número 8, en donde hacia el final decía, más no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, sacudida, se podría decir, entre todas las gentes, como hemos mencionado, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. ¿Qué podríamos decir? A ver, tenemos unos apuntes acerca de esto, pero nos gustaría revisar el inglés, porque, pues, para entender un poco mejor ese verso. En lo que abrimos esto es, bueno, mencionamos que las notas, los apuntes nos indican que hay una relación, una conexión. Este verso, el libro de Profetamos, capítulo 9, verso 9, una directa conexión con el Salmo número 72. Ahora, de vez de adelantarnos al Salmo número 72, vamos a posponer eso, mientras finalizamos al menos el capítulo 9 de este estudio, y entonces nos adelantamos para hacer un estudio, o un repaso del Salmo número 72, así en su totalidad, es decir, el completo Salmo. Ahora, decíamos, libro del Profeta Amos, capítulo 9, verso 9, dice aquí, de hecho, Ahora, para cambiar lo que dice, a ver, For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations, like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. Interesante. ¿Qué recibí de eso? Por lo pronto, no lo que esperaba, pero continuemos. Dice, A cuchillo murirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, No se acercará, ni nos alcanzará el mal. Todo, o sea, todo se paga, hay un precio para todas cosas. Si recuerdan, al salir, al hacer el éxodo de Egipto, había un precio que pagar. De hecho, más adelante, en la formación del campo, de la nación, durante las estancias en el desierto, había un dinero que se tenía que proporcionar por individuo, y habían ciertas edades, las cuales calificaban para un cierto precio, pero indica la necesidad de, de que, aunque es gratis la salvación, a la misma vez no lo es, porque todo, todo tiene un precio que pagar, y no somos hechos salvos para hacer nuestra propia voluntad. Fuimos rescatados de Egipto para adorar, dar alabanza y gracia a quien nos ha remidido, para nosotros dar nombre, o dar voz, al nombre, de Él quien nos ha librado, a través de quien es posible, el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. Y pues para nosotros que hacemos mucho mal, debemos pensar en lo que hacemos, porque todo tiene consecuencia, y entre más sabemos, más deberíamos de estar conscientes, del mejor comportamiento que debemos ejercer, para así, al usar, a quien nos rodea, en la forma de, de cómo vivir más pacíficamente, más tranquilos, más saludables, más sagrados, santificados, apartados y santos, para dar un buen nombre. Esa es la imagen y la semejanza que debemos establecer, es regirnos, o levantarnos, afirmarnos, o establecernos, en presencia, dando honor y gloria, a Él quien nos ha llamado, a servir, en quien somos, en quien nos ha llamado. Continuando, dice el verso número 11, en aquel día, en el yom, en aquel día, un día preparado, establecido, ya firmados, desde antes del principio, en ese día, y un día no tiene que ser 12 horas, es decir, si hay 24 horas en el día, 12 son, de oscuridad, al menos en los, como se dice, en ciertos puntos, en donde hay un balance entre noche y día, pero pues para generalizar, 12 horas en el día, 24 en un día completo, es decir, 12 de día y 12 de noche, pero esto no, no es la limitación de un día, incluso, un año, no, no es la limitación de un día, el día que entiendas, porque la palabra es eterna, si hoy, recibieras, escucharas la palabra, y la recibieras, y la mezclaras con fe, sabiendo que es verdad, es aquí, que hoy, este día, se ha cumplido, el día para ti, entonces, no hacemos excepciones, y no limitamos, dispensaciones de tiempo, a nuestro punto de vista, a nuestra opinión, el día puede llegar, y especialmente a través de esta tecnología, quien sabe, si en 100 años, estos videos ayuden a ellos, quienes en ese día, lo puedan recibir, así es que la finalización, de un día, es lo que, lo que diga el Padre, porque al Padre, se le ha entregado, dominio, autoridad, sobre los tiempos, y las temporadas, incluso, ni el, ni el Hijo, Jesús Cristo, había recibido de esto, autoridad, así es que, continuamos diciendo, que, en aquel día, yo levantaré, estableceré, el tabernáculo, de David, caído, y cerraré sus portillos, esas puertas, de los que, de lo que hablábamos, es decir, una de las entradas, o la entrada principal, en estos tiempos, Etiopía, debemos reconocerlo, y levantaré, sus ruinas, y, edificarélo, como en el tiempo pasado, pero, no debemos de pretender, que, será en el mismo lugar, la gente voltea, a Jerusalén, Jerusalén, pues, se divorció, hace mucho tiempo, incluso Etiopía, en el tiempo, en lo presente, está divorciado, de su majestad imperial, lo traicionaron, se casaron con Ortodox, ahora son la iglesia Ortodox, y rechazan, las cosas, que son evidentes, y son, son, manifestadas, estando en un estado, de apostasía, apostatas, porque, porque saben, deben de saber, o sea, tienen los documentos, los récords, que, que, testifican al hecho, que han traicionado, él, quien la creó, desde antes que fuera, entonces, continuamos, diciendo, y de hecho, bueno, vamos a pausar, este verso número 11, nuestros apuntes, indica que, lleva un subtítulo, el cual dice, bendición imperial del futuro, o bendición, mesiánica, para el futuro, el regreso del Señor, y el reestablecimiento, de la monarquía, de David, sabemos que esto, no necesariamente, significa que, que va a aparecer, un día, un día, se va a revelar, pero, las cosas, trabajan a través, de las leyes naturales, que el mismo Dios, quien ha creado, todas las cosas, estableció, y no, él no, es infiel, a su propia creación, así es de que, vemos, el inicio de esto, con, con la visita, de la reina Máqueda, de Sheba, de Saba, de Etiopía, a visitar, a, a Rey Salomón, en Jerusalén, a investigar, acerca del nombre, del un solo Dios, y desde ese tiempo, era, era, no algo, era afirmado, pero existía, la posibilidad, de que Israel, recibiera al Meshiach, pero, al Cristo, pero como no, no fueron capaces, cometieron el, el más grave error, entonces, pues, la autoridad, por completo, se, se fue a, esa mujer, quien recibió al Hijo, y, a la ley, habiendo siendo judíos, anteriormente, recibieron al Cristo, el león, representado perfectamente, en la bandera, levantando su cruz, ¿por qué? porque, las alabanzas, y las gracias, allá, a Yehuda, tomó, la responsabilidad, de cambiar, ser transformados, a los tiempos, modernos, y recibir, lo que, hoy, en este tiempo, pues, no fueron capaces, de sostener, pero la bandera, no cae, sino, es rescatada, y es levantada, y alzada, por aquellos, quienes la defienden, y donde exista, esta bandera, este pendón, existe, el pueblo, detrás de ella, dice su majestad, de imperial, en la situación, en donde, habían peleado, o luchado, la batalla, de Meichu, tomó, unos cuantos días, en el transcurso, del tiempo, unos, unos soldados, iban a descansar, otros peleaban, toda la noche, se desbarataban, en, o sea, los grupos, y pues, su majestad imperial, unos días después, no estoy seguro, porque no tengo, el documento aquí presente, pero, indica que, pues, su majestad, hacía el esfuerzo, para reunirse, y, otra vez, a la batalla, para no perder, los, los puntos, críticos, y claves, que habían obtenido, en la batalla, sabiendo que, si no los defendían, habrían de perder, el éxito, que habían recibido, en, en, los días pasados, entonces, los demás, consejeros, o líderes, de sus, de sus tropas, pues, le dijeron, no, no, no es buena idea, no debemos hacer esto, porque estamos muy divididos, o sea, no estamos ni siquiera completos, somos muy pocos, te, 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 consejo, su majestad imperial, les, exigió que, lo presentaran, como un, un pacto, como un juramento, se podría decir, ellos lo presentaron, entonces, su majestad, eh, continúa diciendo, bueno, como ustedes me han prometido, no, no, no pretendo, suponer que, que, que mienten, con su consejo, y que es de libre conciencia, pero, esto les digo, que, que reflejen en sus pecados, que piensen, y den meditación, contemplación, sobre sus pecados, y se pongan a pensar, por qué es lo que, lo que está, lo que mueren, por qué razón es la que, la que, eh, murimos, debes de concentrarnos, en por qué vivimos, debes de molestarnos, o meditar sobre, por qué debemos vivir, el pecado es, 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 es obvio, eh, muerte, eh, ha sido extendida, hasta la cantidad de años, que vivamos, como humanos, sin embargo, eh, debía haber sido inmediata, por, el fracaso, de no guardar su mandamiento, entonces, este periodo, de, de gracia, es extendido, eh, el cual no debemos, no somos dignos, ni de recibir, fuera de Cristo Jesús, por cuál razón, mejor, mejor entender, que es, que es por la, la justa causa, que, que morimos, para así vivir, y no, molestarnos, o enfocarnos, nuestra atención, en razones, que da excusa, para querer, vivir, lo que es, en realidad, una breve muerte, un cerrar de ojos, abrirlos, y se acabó, los, 40, 50, 60, 70, 80 años, hay que vivir, por cosas, que valen la pena, hay que morir, para así vivir, por cosas, que valen la pena obtener, las cuales, vamos a ver, en tiempos eternos, por decir, ahora, dice, bueno, o sea, tanto que decir, acerca de, de este pequeño verso, pero, con, con mucha alimentación, en este día, en este día, y aquí, hoy, este día, puede ser, si nomás, transformaras tu pensar, y decidieras, entender, que, no, hemos recibido, una buena interpretación, de las escrituras, imaginándonos, lo que no es, y rechazando, lo que se, declara ser, y, la vida, lo ha demostrado así, para que aquellos, sobre los cuales, es llamado mi nombre, muy importante, Rasteferi, posean, el resto, de Idumea, y a todos, y a todas las naciones, dice Yahweh, Jehová, que hace esto, él lo hace, para todos aquellos, cuáles son llamados, por mi nombre, esta es la, la separación, un nuevo nombre, del cual, Jesús Cristo, habla en la revelación, un nuevo nombre, que, que nadie sabe, más que a él, a quien él, se lo ha entregado, y, y es curioso, cuando dicen, en el Santo Evangelio, según San Mateo, y doy gracias, padre, que has ocultado, estas cosas, de estos imbéciles, porque, porque pues, ya sabes, y no es para ofender, verdad, pero para darle, más, más, como se dice, más sentido, más sentimiento, aunque, aunque, pueda molestar a algunos, no nos importa, quedar bien con nadie, entonces, no, no sabemos, si deberíamos, bueno, 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 que hacemos, vamos a dirigirnos a, a Hechos de los Apóstoles, acerca de ese gran día, ese día, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 16, rápidamente, a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 16, digo, sí, 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 dice, bueno, voy a empezar con el verso 15, y con esto, concuerdan, las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto, volveré, y restauraré, la habitación de David, que estaba caída, y repararé, sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres, busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales, es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas, pues hay distinción, hay naciones de Israel, y hay naciones, naciones, y entre las naciones, somos esparcidos Israel, continuamos, con, la lectura, de hecho, hay varias referencias, las cuales tengo aquí anotadas, y por qué no, es muy necesario, ir a todas, nos vamos a dirigir, al libro del profeta, a Miquias, creo que, se pronunciaría, veamos aquí, Sofonias, Zacarias, Miquias, capítulo, que dice la referencia, capítulo, 4, verso 1 al 3, dice, porque aquí viene el día, este día, ardiente como un horno, he aquí que nuestras tribulaciones, nuestras, nuestras tentaciones, es, es digno, de ser probado, más que, más que el oro, y tráiganme oro, aprobado por el fuego, dice, Jesús Cristo, aprobado por el fuego, que no derrita, así como, Shedrach, Mishach, y Abednego, incluso, rescatados, hechos salvos, de las llamas, del fuego, bueno, continuando, dice, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa, y aquel día, que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos, Yahweh y Shabaot, el cual no, les dejará, ni raíz, ni rama, más a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, traerá salud, y saltaréis, como becerros, de la manada, y oyeráis, a los malos, los cuales, serán ceniza, bajo las plantas, de vuestros pies, en el día, que yo hago, ha dicho Jehová, de los ejércitos, acordaos, acuérdense, de la ley de Moisés, mi siervo, al cual, encargué, en Horeb, ordenanzas, y leyes, para todo Israel, he aquí, yo os envío, a Elías, el profeta, antes que venga, el día de Jehová, grande y terrible, él convertirá, el corazón, de los padres, a los hijos, y el corazón, de los hijos, a los padres, no sea, que yo venga, y con destrucción, y era, la tierra, vamos aquí, nos adelantamos a, a Génesis, capítulo, 1, verso 26, y todo esto, es en relación a, a la, a la restauración, del tabernáculo, de David, el templo, del cuerpo humano, en donde habita, el Dios verdadero, si es que uno, hace lo, lo necesario, o si uno, es bendecido, de arriba, para recibirlo, que es necesario, para, que él habita en nosotros, y no está lejos, habita dentro de todos, de hecho, no ocupas el rastafario, o sea, lo que no eres, nunca vas a hacer, pero no deja de haber, una conexión, con el verdadero Dios, y todos la tenemos, hay que, hay que trabajar, para, para firmarla, y a llegarnos, más cerca, debes de alejarnos, dice aquí, y dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore, en los peces, de la mar, y en las aves, de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal, que anda, arrastrando, sobre la tierra, dice su majestad imperial, el hombre, ha sido entregado, dotado, con intelecto, y razón, por cual razón, podemos razonar, inteligentemente, en las formas, de resolver disputas, en, a través de medios, los cuales, no resultan, en, violencia física, vengamos, o sea, vengan, hay que razonar, hemos sido elevados, arriba del animal, no hay razón, por qué comportarnos, como bestias, el animal, es, es, libre de pecado, hace lo que se, lo que se le da por, por naturaleza, el hombre, su corazón, es malvado, y su imaginación, mala, bueno, habiendo dicho eso, nos, adelantamos, a la siguiente referencia, el libro del profeta, Zacarias, capítulo 12, verso 8, creo que es, el cual dice, en aquel día, Jehová defenderá, al morador, de Jerusalén, y el que, entre ellos, fuera flaco, en aquel, tiempo, será como David, y la casa de David, como ángeles, como el ángel, de Jehová, delante de ellos, he aquí, este ángel, clama, el mensaje, que se le ha entregado, a través del cual, se expresa, la revelación, que el padre, le ha dado al hijo, y el hijo, a su ángel, y he aquí, en quien haga gracia, abran los ojos, y vean, escuchen, lo que este ángel, tiene que decir, continuando, y no es para exaltarme, o hacer, o pretender, que soy mucho, pero en Cristo, soy todo, así es de que, siendo nada, soy todo, y siendo todo, soy nada, perfecto balance, pero pues, ahí, ahí, conviene, escuchar, lo que es, verdad, dice aquí, Amos, capítulo 9, verso 13, bendición completa, de Israel restaurado, vemos aquí, dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que, el que hará, alcanzar, el que hará, alcanzará, al cegador, y el pisador, de las uvas, al que lleva la simiente, y los montes, destilarán mosto, y todos los collados, se derretirán, y tornare el cautiverio, de mi pueblo Israel, es decir, va a voltear, nuestros corazones, a él otra vez, cuando todas, todas estas cosas, que se nos han prometido, lleguen a pasar, para que creamos, entonces, voltearemos a él, una vez más, y tornare, el cautiverio, de mi pueblo Israel, y edificarán, ellos, las ciudades, asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino, de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto, de ellos, pues los plantaré, sobre su tierra, y nunca más, serán arrancados, de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo, viendo que, pues el tiempo, vamos a finalizar, con unas referencias, en relación, a estos últimos versos, que tenemos aquí, en nuestros apuntes, y regresamos, con otra parte, para ir en detalle, acerca de, un breve repaso, pero completo, del Salmo 72, pero antes, nos dirigimos, al libro del profeta Isaias, capítulo 60, verso, verso número, que dice aquí, veamos, dice, verso número, 21, estaba viendo, y no estaba poniendo atención, pero, Isaias, capítulo 60, verso 21, el cual dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme, el pequeño será por mil, el menor, por gente fuerte, yo, Jehová, a su tiempo haré, que esto sea presto, continuando, libro del profeta, Jeremías, capítulo 32, verso, 41, veamos aquí, que dice, el profeta, Jeremías, y alegraréme, con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré, en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón, y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje, sobre este pueblo, todo este gran mal, así traeré, sobre ellos, todo el bien, que acerca, de ellos, que acerca, de ellos, hablo, disculpen, libro del profeta, de Siquiel, capítulo 34, verso, 28, el cual dice, y no serán más, presa de las gentes, ni las bestias, de la tierra, las devorarán, sino que habitarán, seguramente, y no habrá quien, espante, ahora, para finalizar, libro del profeta Joel, capítulo, 3, verso 20, más, juda, para siempre, será habitada, y Jerusalén, en generación, y generación, bueno, vamos a pasar, con esto, y, esperen, para, para, una presentación, acerca del, Salmo 72, y todavía tenemos, pensado, presentar, acerca de, las porciones, que se requieren, para estudiar, en este, en esta lectura semanal, Rastafari, número 30, Kedoshink, Edusan, Santos, en relación, al Nuevo Testamento, pero pues, por lo pronto, Shalom.